El proyecto Vial Ruta del Sol Sector 2 fue invitado a participar del primer foro regional de megaproyectos del Magdalena Centro, convocado por la Cámara de Comercio de la Dorada Caldas, en el cual se presentaron cuatro megaproyectos y una estrategia de fin de ter. Encontramos la ruta que viene del acto Magdalena desde Girardó, Puerto Salgar, tenemos la ruta del Sol Sector 2, tenemos la concesión de la vía férrea y el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, acompañado con la estrategia de fin de ter de Diamante Caribe y de Ciudad Emblemática, dentro de ellas Contemplada la Dorada. El objetivo del foro era socializar el estado actual, retos y proyecciones de las grandes inversiones en la construcción de obras de infraestructura intermodal con incidencia en el Magdalena Centro. Este escenario buscó ser un diálogo intersectorial de todos los megaproyectos que tienen incidencia en el Magdalena Centro y conocer el estado actual de estos proyectos y cómo el desarrollo de las obras o de las construcciones pueden generar impactos sociales importantes para los municipios y para la región como tal del Magdalena Centro. Durante la presentación del proyecto Ruta del Sol Sector 2, se resaltó el trabajo articulado que viene realizando la concesionaria con las administraciones locales y el Gobierno Nacional para la generación de desarrollo a través de la construcción de la doble calzada. Uno de sus impactos positivos es esa gran generación de empleo y por supuesto la formación que va a dejar a las personas de estos centros poblados. Entonces la idea de trabajar de manera articulada es poder trabajar en línea con lo que plantea el Gobierno Central y generar desarrollo al final para el país. Los empresarios, líderes y asistentes al foro aprovecharon la oportunidad para conocer más de cerca el proyecto vial y destacar los beneficios que trae para la región. Los beneficios son grandes porque el medio para uno desplazarse a Puerto Vallaca, a algunos municipios que cogen esta vía, pues ha sido de gran ayuda debido a su comodidad, a su facilidad de transporte y pues a su calidad de vía que hay en este momento. Ha mejorado muchísimo el tema de movilidad, podemos encontrar que en cercanía con Guaduas estamos a 40 minutos, podemos llegar al municipio de Puerto Vallaca también en pocos minutos. Yo creo que esta interconexión que ha surgido a través de esta ruta, de esta concesionaria, va a ser un polo de desarrollo para nuestro municipio. Generación de progreso, empleabilidad y capacitación a la comunidad a través del programa Creer Colombia Odebrecht son ejes fundamentales en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2.